Hermano Puertas, ¿qué puedo hacer para que Dios me restaure? Para que Dios te restaure, para que te levantes de una caída, lo mejor es acercarte a Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Tres días de ayuno te van a meter en la presencia del Señor, es lo mejor que puedes hacer. Cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero y cuando Él volvió en sí, cuando se acordó de la abundancia que hay en la casa de su padre, Él dijo, yo aquí perezco de hambre, lejos de Dios estamos en un desierto, vuélvete a Él a través de su palabra. Cuando tú abres la Biblia, estás abriendo la boca de Dios, que el Señor te bendiga, acércate a Él en oración, dile Señor te necesito.